Estoy cansado de pensarte con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarlas pero no me das Hubiera dicho lo que siento pa' no dejarme abartado Los besos que no te di, te lo hubiera robado Extrañarte me tienes con los ojos colorados Es lo mismo estar solo que estar solo enamorado Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado, borracho Dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado, no te había superado Entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas, un par de horas Dime 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 Sin pena, solo dime 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 lo que quieras Tve que ver Dime que Toyota Dime lo que quieras Dime lo que quieras Dime lo que quieras Dime lo que quieras exceeded Coracho, diré que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También diré que te superé Y no te había superado No te había superado Contando a la disco, la miré La miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas Un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas Un par de horas Opa Cómo te voy a olvidar yo Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí, señor Por ti, mujer Salud